Bienvenidos a una edición más de Duro al Pedal, el primero y único programa que te trae la cobertura de todas las modalidades del ciclismo guatemalteco. Soy Gabo Ayala y hoy estamos transmitiendo desde el restaurante Pranzo que está ubicado en Plaza América Boulevard Principal San Cristóbal. Pero antes te tengo los adelantos del programa gracias a Cárnicos del Alto y Restaurante Pranzo. Cocinamos por usted. Los adelantos de este programa llegan a usted gracias a productos artesanales de Cárnicos del Alto y Restaurantes Pranzo. Cocinamos por usted. Los adelantos de este programa llegaron a usted gracias a productos artesanales de Cárnicos El Alto y Restaurantes Pranzo. Cocinamos por usted. La Copa MTB Oriente festejó su sexta fecha en la pista El Mirador en San Arate. Más de 130 participantes desafiaron una pista con grandes obstáculos. Veamos las imágenes desde la Puerta de Oriente del país. Bienvenidos a la sexta fecha de la Copa MTB Oriente desde San Arate, El Progreso. La Puerta al Oriente del país. El evento se desarrolló en la pista El Mirador a 40 minutos de la ciudad de Guatemala. Ya todo listo para la salida de las categorías infantiles. Estas están divididas en A y B. Los pequeños campeones dándole duro al penal. En esta sexta fecha aprovechamos para agradecer a la organización de la Copa MTB Oriente por invitarnos a todo el campeonato 2016. Disfrutando de esta fiesta deportiva, este evento lindo para San Arate que es de la inclusión, de la buscada de todos los jóvenes que practican este deporte que viene de varios lados de Guatemala y de una competencia que es una de las mejores pistas, según me están contando, que demanda mucho de los deportistas, pero que al final deja muchas satisfacciones. Para nosotros esto es, esto es justamente lo que debe suceder en Guatemala. Más de esto. Para Cementos Progreso los apoyos son importantes, pero más que para Cementos Progreso, yo creo que para Guatemala este es un apoyo importantísimo de construcción de tejido social, de dar oportunidades a las personas que quieren practicar algo diferente, una nueva actividad, de competir sanamente, de dar opciones y lo más importante es eso. No es para Cementos Progreso como empresa, es para Cementos Progreso como guatemaltecos, que eso es importante. Arranca la categoría novatos, gran asistencia de corredores, categoría llena. Espectacular esta toma que nos muestra la pelea por las posiciones en esta primera recta de la pista. Master D también sale a competencia. En pantalla un verdadero guerrero del pedal. Es el turno de las damas. La categoría femenina sale en estos momentos. En pantalla Carol López del Team Malena Bike, quien viene en busca de la revancha contra Mariana Rodríguez del Team Proec. Ahora nos vamos a otro punto de la pista. Muy rápido por cierto. Oliver González de Bike Evolution. Esta rampa de madera puso en aprietos a varios corredores de esta fecha. Sin duda fue uno de los obstáculos a vencer. Cuando vemos a Carol López en el primer lugar de su categoría y pasando sin ningún problema por esta zona, Javier Pérez brindando un gran espectáculo al público asistente. En la categoría novatos, primer lugar para Javier Pérez, segundo lugar para Oliver González y tercer lugar Jesús Álvarez. Categoría femenina, primer lugar para Carol López, segundo lugar para Mariana Rodríguez y tercer lugar Marta Fagardo. Master D, primer lugar para Emanuel del Salche, segundo lugar para Edgar Estrada y tercer lugar para Monsés Sandoval. Me siento emocionada, me siento muy alegre y ahí sí que Mariana es una gran corredora y me costó un montón pero gracias a Dios se pudo lograr. Le tengo que agradecer primero que nada a Dios y a mis papás y a Malena Bay que siempre me está apoyando en esto que son las carreras. Pues primero que nada darle gracias a Dios por permitirme haber estado aquí y darme fuerzas para ganar el primer lugar. Ahora es el turno de la categoría juvenil Master B y Master C. Ahí vemos los primeros ataques de los agredidos pedalistas. Categoría Master C sale en estos momentos. Nuestros camarógrafos nos muestran una de las subidas más difíciles. Tremendos repechos los que presentó la pista El Mirador en San Arate. Serie de surcos rompebrazos, peraltes de gran velocidad en un terreno muy resbaloso que no dejaban margen para ningún error. En la categoría juvenil, primer lugar Emilio Salazar, segundo lugar para Julio Elvira y tercer lugar para Estuardo Orellana. En la categoría Master B, primer lugar para Luis Teo, segundo lugar para Víctor Morales y tercer lugar Ervin Ramírez. En la categoría Master C, primer lugar para Carlos López, segundo lugar Roberto Flores y tercer lugar José Elvira. Les hacemos la cordial invitación a la final de la Copa MTB Oriente a realizarse en Asunción, Mitajutiapa el próximo 18 de diciembre con los mejores corredores nacionales e internacionales. Primeramente, darle gracias a Dios, a mi familia y amigos, la verdad me siento muy feliz por haber obtenido el primer lugar en mi categoría Master B, en esta pista tan durísima, ya que es una pista técnica y por la dificultad del clima, verdad, un clima bastante álido, mucho calor, pero la verdad feliz. Sale la categoría Elite, los más rápidos de la jornada, salen a gran velocidad, seguido de la Master A, ellos deberán dar seis vueltas a un circuito de 3.5 kilómetros, cuando eran las 12 del mediodía, a esta hora la temperatura en San Arate es realmente sofocante. Gran lucha entre Luis Girón, Fernando Chacón y Andy Salguero, tres pedalistas que se conocen muy bien, amigos fuera de la pista y grandes rivales en competencia. Fernando Chacón pierde ritmo y se aleja de Girón y Salguero, vemos cómo deben refrescarse para poder continuar. Como su nombre lo dice, al llegar a lo más alto de la pista, se puede ver casi todo el recorrido. Al final, los resultados fueron categoría Elite, primer lugar, Luis Girón, segundo lugar, Breiman Vázquez, tercer lugar, Fernando Chacón, categoría Master A, primer lugar, Andy Salguero, segundo lugar, Carlos López y tercer lugar, José Vázquez. Gracias a Dios y a todos mis amigos que me han apoyado, mi equipo, mis patrocinadores. La pista, gracias a Dios, la pude conocer alrededor de unos 21 días atrás, ahora contó con más obstáculos, lo cual fue lo más divertido, en lo que la verdad lo fui a dejar todo en ese recorrido espectacular. Pues muy contento, va, por haber quedado en primer lugar aquí en San Arate, nunca pensé que podía lograrlo, va, pero gracias a Dios logré conseguir el triunfo. Y pues muy bonita, va, muy técnica de todo, descensos, ascensos, rampas, de todo, bien bonito. ¡Gracias! FACSA Si vas a construir, ampliar o remodelar, siempre puedes contar con FACSA. FACSA, la cadena más grande de Guatemala en materiales para la construcción de alta calidad, ferretería y decoración. En el occidente y costa sur, siempre estamos cerca de ti. FACSA construye un mejor país apoyando al deporte del ciclismo nacional. FACSA, de todo en construcción. Hazlo ya, hazlo FACSA. Sigue adelante, recibe el sol y mira el mundo. Enfréntalo, mira más allá de tus metas. Que nada detenga tu mirada. Cada paso que das, construye tu imagen. Y tu imagen ya la tienes clara. Ópticas de Lux. Explora una nueva visión. Cárnicos El Alto, los mejores cortes de carne y embutidos. Servicio personalizado, dirigido a restaurantes, hoteles y empresas de catering en toda Guatemala. Síganos en Facebook y haga su pedido ahora mismo a elaltonoventa y ocho arroba yahoo punto com. Bikesor y su marca Trek siempre nos muestran las maravillas que hay en Guatemala. En esta ocasión nos fuimos a pedalear a la travesía Laguna del Pino. Descubramos juntos este hermoso lugar. Súper travesía la del pasado domingo 23 de octubre hacia la Laguna del Pino, organizada por tiendas Bike Store y Trek de Guate. El punto de reunión fue la tienda Bike Store ubicada en Condado Concepción y el equipo de duro al pedal se unió a este gran reto en bicicleta. Todos los participantes se preparaban para esta aventura. Bike Store prestó el servicio de mecánica previa para las bicicletas que necesitaran alguna reparación y así asegurar el buen desarrollo del evento. Salud en el Argueta ha sido un recorrido bastante duro, muy exigente, con unos paisajes increíbles, muy buenas subidas y buenas bajadas. El colazo ha estado muy bueno, muy bien organizado, gente muy amigable por todos lados. Buenas tardes, me llamo Emanuel Zavala Melgar. El colazo me pareció duro, las subidas duras, las bajadas con piedra suelta, pero estuvo bueno el colazo. Bueno amigos, nos encontramos en este momento en Santa Cruz Naranjo. Ya llevamos 34 kilómetros de recorrido en esta travesía que es la Laguna del Pino. Somos más de 60 participantes y estamos aceptando este desafío, un desafío bastante interesante. Hemos pasado por unos paisajes preciosos, hemos tenido bastante subida y esta parte aquí para llegar a Santa Cruz fue un descenso bastante rápido. Bike Store brindó dos puntos de abastecimiento a lo largo del recorrido con fruta, galletas, pan, bebida rehidratante, gaseosa y agua pura. Se contó con más de 60 participantes que tomaron este desafío personal y llegar a la Laguna del Pino en bicicleta. Tuvimos un recorrido total de 42 kilómetros con unos ascensos matapiernas, pero compensados con descensos para disfrutarlos de principio a fin. A la llegada nos esperaba un delicioso almuerzo merecedor de todos los participantes y así tomarnos el tiempo de compartir entre familia y amigos ciclistas. Hola, mi nombre es Jacqueline Salay, la travesía de MTB La Laguna estuvo genial, subidas muy exigentes, la organización de Trek buenísima, muy agradecida con Trek por estas organizaciones y los felicito. Claro que lo volvería a hacer el otro fin de semana. Hola amigos de Dura al Pedal, hoy les quiero presentar Critical Aminos de Bodytech. Es un suplemento diseñado para lograr la recuperación del atleta y también cumplir todas sus demandas energéticas. Contiene aminoácidos de cadenas ramificadas y glutamina para la recuperación, crecimiento y desempeño óptimo del sistema muscular, carnitina para el aporte de energía inmediata y recuperación y una mezcla de antioxidantes propia para la protección contra los radicales libres formados durante el entrenamiento, alimentación y estilo de vida. Recuerda crítica a Daminos de Bodytech exclusivo de The Vitamin Shop. También nos puedes visitar en nuestra tienda que está ubicada en Plaza América, Zona 13. Y también síguenos en Facebook como The Body Shop Guatemala. Por segundo año estuvimos presentes en el reto del Barretal gracias a la invitación de Guate Eventos. Es un verdadero reto para quien busca la aventura y las rutas más exigentes. Veamos la nota. Saludos amigos de Dural Pedal. Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos en nuestros eventos. Aquí muy contentos ya esperando un reto más. Reto del Barretal que promete darles muchas buenas experiencias del recorrido. Es un recorrido bastante exigente, bastante accidentado. Ya estamos preparándonos para dar la salida de los corredores, que es la primera modalidad. Y luego a las 10 de la mañana vamos a estar dando la salida de los ciclistas de montaña. Entonces esperamos que todo se desenvuelva muy bien. Y arranca este gran desafío con todas las categorías de Mountain Bike juntas. En un circuito que como bien lo decía el organizador Milton Cárdenas, el recorrido estaba bastante exigente, pasando por zonas bastante técnicas, descensos vertiginosos y de mucha adrenalina, pero también subidas muy desgastantes. Las distancias a recorrer fueron de 12 kilómetros a una sola vuelta y 24 kilómetros a dos vueltas dependiendo de la categoría. Esta también fue una competencia para runners que en algunos tramos del recorrido compartieron la ruta de las bicicletas, dando más emoción a la competencia. Luego de pasar por hermosos paisajes, daban los últimos pedalazos para finalmente cruzar la meta, concluyendo así este gran reto, el Barretal. ¿Qué tal amigos? Soy Sara Guerrero, ganadora del primer lugar de la categoría femenina a 12 kilómetros de esta carrera en bicicleta que fue en la montaña. La verdad fue una carrera súper difícil. Mi primer carrera, estoy muy contenta porque gané el primer lugar, pero sin duda alguna fue súper difícil, unas subidas impresionantemente complicadas, unas bajadas también muy pronunciadas, pero pues estoy muy contenta. Quiero darle gracias también a Ciclismo en Guate, que ellos son los patrocinadores oficiales de mi equipo y gracias a mis amigos que me estuvieron ahí apoyando y echándome porres, y a todos los que corrieron también, felicitaciones. El recorrido técnico, las bajadas muy buenas, rápidas, técnicas, mucha tierra suelta, pero la subida sí, muy muy reventadas, pero sí muy bonito el recorrido. Y gracias a Calorub y Friorub, que son mis patrocinadores. Un evento bastante exigente, con Cube Bikes venimos con la exhibición de bicicletas, todo un montaje profesional de apoyo al evento, con imagen, accesorios a la venta, asesoría a todos los ciclistas, ¿verdad? Y también participamos, logrando conseguir el segundo lugar, en lo que es la categoría de expertos, de 24 kilómetros, recorrido bastante exigente, pero con la Bici Cube lo pasamos de maravilla. Seguimos apoyando el MTB en Guatemala, junto con nuestros amigos de Duro al Pedal, dando todo lo posible por hacer estos eventos grandes, y que vengan mucho más ciclistas de montaña. ¿Estás pensando en iniciarte en el apasionante deporte del ciclismo y llegar a ser un verdadero campeón? Bicicletas americanas. Contamos con una gran variedad de modelos y tamaños para que tú y tu familia se diviertan a lo grande. Servicio personalizado, taller, accesorios, repuestos, descuentos especiales y mucho más. Ven, conoce y a disfrutar en familia. Te esperamos. Bicicletas americanas, bicicletas para todos. Bicestor, distribuidor exclusivo de la marca Trek con garantía de por vida. Contamos con bicicletas para cualquier modalidad que practiques, ropa, zapatos, accesorios y repuestos. Bicestor también ofrece un centro de servicio especializado para todas las marcas. Visita nuestras tiendas en Peri Roosevelt, en 12 Avenida 1801 Zona 10, y en nuestra más reciente tienda ubicado en Condado Concepción. Restaurantes Pranzo, el lugar ideal para compartir con la familia y amigos, aquí o para llevar a casa. Al ver, se le antoja. Como a usted le gusta. En asados, la mejor calidad. Postres típicos y pastelería especial. Restaurantes Pranzo, San Cristóbal, Cerca Mariscal y Novicentro Zona 11. Lo esperamos en Restaurantes Pranzo. Cocinamos por usted. El pasado fin de semana se llevó a cabo los Juegos Nacionales de Triatlón, un evento que reúne solo a los mejores atletas del país. Esto fue en la Escuela Politécnica de San Juan Zacatepeque. Veámoslo. Los Juegos Nacionales de Triatlón se disputaron del 5 al 6 de noviembre, con una participación de más de 100 atletas de las diferentes asociaciones. Cada atleta debe pasar por un proceso de captación y entrenamiento departamental, clasificar en las competencias regionales por categorías, para finalmente llegar al gran evento final de los Juegos Nacionales. Estamos aquí compartiendo con los Juegos Nacionales, que es la cantera y la base en las categorías inferiores para la detección de talentos. Para poder llegar a este magno evento a nivel nacional, donde se convocan a todas las asociaciones, los atletas pasan por un proceso eliminatorio. Esta es una competencia con mucho nivel, a pesar de las cortas edades, porque tenemos gente que está aquí dentro del proyecto de los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018, y también tenemos atletas como Bárbara Cabrera, que está próximamente representando a Guatemala en los Juegos Bolivarianos. Las categorías acuatlón de 10 a 11 años masculino y femenina, fueron las primeras en competir, principiando con 500 metros de carrera pedestre, 250 metros de natación y finalizando con 500 metros de carrera nuevamente. En estas categorías se encuentra el semillero y los futuros campeones del triatlón guatemalteco. Finalizando el acuatlón, era el turno de las categorías triatlón de 13 a 14 años con tres segmentos por realizar, el primero de 400 metros de natación, el segundo de 8 kilómetros de ciclismo y el tercero de 2 kilómetros de carrera pedestre. Y el último evento del día, serían las categorías triatlón 14 a 15 años masculino y femenina, categorías con mucho nivel competitivo durante toda la competencia. Iniciando con 500 metros de natación, luego 10 kilómetros de ciclismo y finalmente con 2.5 kilómetros de carrera pedestre. Las tres primeras posiciones para la categoría 14 a 15 años masculina fueron, primer lugar para Christopher Kankash, segundo lugar para Anthony Rodríguez y tercer lugar para Joshua Stewart. Categoría 14 a 15 años femenina, primer lugar Kimberly López, segundo lugar Joan Atón y tercer lugar Linda Batts. De esta manera daba inicio el segundo día de competencia en los Juegos Nacionales de Triatlón 2016 con la apertura de transición, marcaje de números, chequeo de bicicletas y casco protector. Los primeros en competir este día fueron los de la categoría duatlón masculina y femenina de 16 a 19 años con el segmento de la carrera pedestre, recorriendo un circuito de 5 kilómetros. Rápidamente realizaban la primera transición de carrera a ciclismo. En estos momentos vemos a Isaac Ramazzini en la primera posición, quien ya ha conseguido una buena ventaja. Para el segmento de ciclismo deberían dar 10 vueltas al circuito para un total de 20 kilómetros. Una vez completados, regresaban al área de transición, dejar la bicicleta y realizar el último segmento de carrera pedestre con 2.5 kilómetros por recorrer. Los primeros tres lugares para la categoría masculina son primer lugar Isaac Ramazzini, segundo lugar Emiliano Reina y tercer lugar Mario Hernández. Categoría femenina, primer lugar Stephanie Mercedes, segundo lugar Irma Pérez y tercer lugar Sandra Tok. La verdad fue una experiencia muy bonita, una competencia bastante dura y en carrera llevaba el puesto cuarto, pero todo puede cambiar y gracias a Dios y al esfuerzo realizado y a los entrenamientos dan su fruto y lograr obtener el primer lugar. Empezamos, abrimos una carrera demasiado fuerte con un competidor de Toto. Lastimosamente tuvo una caída en la bicicleta y ahí fue donde me logré ir. Mi preparación viene de muchos meses atrás para estos Juegos Nacionales. La verdad es que me sentí muy bien corriendo. Y llegaba el turno de las categorías triatlón, sprint, masculino y femenino iniciando con la natación en donde podemos ver el alto nivel de los atletas. Para estas categorías las distancias fueron de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera con un tiempo entre una hora, 6 minutos y una hora, 20 minutos con los tres segmentos en total. El primer lugar de la categoría masculina fue para Diego Gómez, seguido por William Stewart en la segunda posición y Gilbert Duarte en la tercera posición. Mientras que la categoría femenina del primer lugar lo obtuvo Bárbara Cabrera, el segundo lugar fue para Emily López y tercer lugar Michelle López. Me preparé muy fuerte, los entrenos fueron muy duros, entrenamos en la madrugada con meta de poder ganar esta competencia. Esta competencia estuvo lo más dura, mis contrincantes trabajaron muy bien y gracias a Dios obtuve el primer lugar. Muy dura porque natación no me va muy bien en aguas frías y en la carrera pues ya no sentía tanto esfuerzo y pude ganar más de mí. Hemos llegado al final del programa pero antes le quiero agradecer al restaurante Pranzo y Cárnicos del Alto por préstarnos sus instalaciones. También te quiero recordar nuestros horarios, los sábados a las 8 pm, los domingos a las 7 am, 1.30 pm y 5 pm, los miércoles a las 11.30 am y los jueves a las 5 pm. Soy Gawayala y a darle duro al pedaño. ¡Gracias!